si si, toker, por los fans wow, y esto? vale vaya mierda que tengo a reaccionar y claro, porque quiero un vecino de una zanfresco ahí le has dado espérame aquí, avísame si le parece nacer o alguien no te voy a decepcionar, badmats ahora solo tengo que encontrar el cuarto de nacer Evan, como no por eso se le apela a todo Evan mola super más si todavía necesitas el número del cuarto de nacer es el 111 case, eres increíble, gracias me encanta ver que saques todo lo que llevo dentro ya eres una rebelde, creme siempre y por fin ten mucho cuidado, me lo prometes claro, te mantendré informada sé lo que lo harás vale, guay ¿qué dice la peta? así que el cuarto es un número vale wow, y esto? es obligatorio que haya guarras de papel no lo sé pero esto sí lo único que sea vale tenemos la foto vamos por la mitad del episodio la de las fotos después de lo que pasó con Kate nadie ha aprendido nada sobre el acoso seguramente no esto si fallas al menos nadie se metió con el recerto de Kate qué caraduras Zach y Logan quién sabe son inseparables porro, videojuegos creo que Hayden anda cerca la habitación de Nathan ¿eh? póster hay pies grandes parece que uno de los deportistas le importaba a Kate pobre Warren esto debido de ser obra de Nathan tiene que suerte de que ser un pacifista hola cuarto de Warren Hawking le hacen un buen equipo vamos a escribir fue divertido a costa de Warren para variar no quería convertirse en un equipo pues venga a veces tienes que jugarte a la parada para ver qué pasa ¿puede leer? espero que Warren no le parezca demasiado friki bueno no es que él no lo sea esto parece que me hace pensar vos vale, ¿no? esto solo puede ser el cuarto de naza entremos el before si le hice pero no lo he hecho nunca en directo solo está en youtube que es la segunda parte o la precuela de este juego está subido en youtube el que lo quiera ver perfectamente puede ir a la de esta reproducción que allí lo tenéis ahora debo encontrar el teléfono naza o algo de pista oh, me ha mandado un mensaje más ahora que he dividido vale voy a dejar vale ahora lo leo bien vale pero bueno lo que decía que el live stream before it took to stream el before it took to stream la precuela de este está en youtube subido no está hecho en directo no sé si lo haré pero por ahora quien lo quiera ver lo tenéis en youtube la lista de reproducción lo podéis buscar y lo tenéis ahí justamente más ahora que davis no está aquí necesito que chloe se centre y se deje de tonterías aunque lo veo difícil si os metéis en líos ilegales como entrar en blackware por la noche oye el mensaje de policía en el contestador así que no te molestes en defenderte os daré explicaciones esperaba que la hiciera volver en buen camino pero parece que se vuelve a torcer podría ser una buena influencia para ella a menos que las dos queráis jugar a ser malas pero ahora no puedo seguir culpando a davis lo siento yo estoy intentando ser buena influencia para chloe pero hasta yo me meto en líos lo sé lo sé más se me olvida que aún no aún sois adultas o adolescentes por cierto encontré un nido en el suelo de baraje por el huevo ese pajarito espero que no haya estado humeando allí chloe con chloe vale nada guay no es tierno y irónico no puedo creer que la zan conserve esto pues lo conserva pensaba que victoria tenía mejor foto de la nueva prescota otra vez la prescota es un mensaje otro mensaje de joyce que raro nooo que ha pasado ostras pobre huevos pobre huevos tenía que haber dejado otra vez el este colocado no lo sé esa cámara monochrome es nueva es nueva y cuesta seis mil dólares cabrón no creo que esta medicación haya ayudado a nazar no lo sé pero lo de los huevos me ha afectado mucho pues de nazar que foto si centraras te da su energía a la fotógrafa si solo tu energía saliera a la fotógrafa es tan creepy aunque tiene su propio estilo el hombre tiene su propio estilo abrir Dios mío Chloe que la habrá en hecho cabrón ¿no? espero que todos aceptaran posar posiblemente no cuantas ballenas debe ir al único que se utiliza no se debe de ser la lámpara que rompió Chloe cuando nazan la duda que el libro pueda guiar a fresco esta posición no tiene muy buena pinta incluso nazan tiene un buen bueno no sé yo nazan le encanta los sujetos torturados demasiado diría yo joder ese arma nazan usó con Chloe quien se lo habrá regalado un gift un gift from he has everything in here except peace of mind yo también habría llorado si él fuera padre y hubiera tenido que ponerme en el jefe usemos nathan está a tope con la fiesta mal asunto ahora ahora recuerdo que por qué te odio y por qué Kate te fundará justicia madre mía para mí que esto es el verdadero problema de nazan qué pena que nazan no parezca más de su hermana parece magia y está lejos claro que sí nazan necesita pastillas para adelgazar esto es muy potente bueno no parece que haya mucho más creo caminemos qué coño son esas marcas en el suelo como vamos veamos qué escondes detengo el telefonillo eres mío ahora tengo que el teléfono nathan debo enseñar solo a Chloe antes de que vuelva nathan o vámonos o vámonos 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 a ver si podemos no lees más ya era hora estaba preocupada qué has encontrado su cuarto estaba limpia y daba yuyu mira boom boom te tenemos cogido para las pelotas ¿qué hacías en mi residencia? eres una puta cotilla más quita ahí nazan no explica mi puta ah ah yo me encargo quítate de vista joder hijo de Dios déjame tío Warren 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 para por favor ah mi cabeza ¿por qué miráis así? tú 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 estuvisteis todo muertos vámonos ya además mi padre viene para acá nos va a caer el pelo los perteneos los perteneos los perteneos aunque nazan se merecía una paliza no deberíamos caer tan bajo pues nada vámonos de aquí a mí me gustarán las dos por igual joder qué fuerte muchas gracias lo barren ¿por qué? por darle el cabezazo a nazan pesco ha sido la hostia no sé casi se me fue la olla como a nazan no tiene nada que ver con él está bien saberlo y a dónde vais será mejor que me quede con vosotros por si necesitéis entre modo cool otra vez o llame a la poli para denunciar a nazan nada policía aún no eh es mejor que Warren más y yo tenemos que hacer estas horas vale guay lo que sea por ayudar lo que puedes hacer es averiguar lo que pueda sobre el padre nazan vale entre la nieve la elisi me da a mí que el lacopolisis te acerque y gracias de verdad te llamo luego más te vale ahora me siento un macho alfa sí y lo eres joder está que no caga por ti lo sé lo ha dado un polizón a nazan me dio un poco de miedo verlo así vamos a quedar con Frank ¿tú crees que te va a contestar? Frank siempre contesta cuando quiere, basta te lo dije Frank quiere verme ahora no la vamos a esperar pues nada, lo que te decía Toker que a mí me gustaron los dos depende de como lo veas pues te gusta más un juego u otro pero bueno, creo que los dos juegos son de gran nivel y yo me los me lo he pasado y me lo estoy pasando con los dos igual de bien la verdad pero bueno, vamos a ver a Frank a ver a ver qué sacamos en claro o no Dios, odio ver las ballenas en la costa así yo también solo pienso en sus familias en la opción que van buscando bien, ese imbécil nos ayudará a encontrar a Rachel ¿sabes qué es lo que me molaría? que aún tuviera sí, claro, la posibilidad de acabar en un tiroteo nos ayudaría mucho ahora Frank se acojonaría, es una nenaza además, si lo cargo, siempre puede rebobinar Chloe, no dependáis de mi rebobinado, lo digo en serio después de lo que Kate, siento que cada vez que lo hago es la última ¿quién nos iba a decir que esto nos pasaría a crecer? estoy deseando que llegue el día que podamos ir nuestra aventura porla ya ves, tú, yo y Rachel que ganas, venga, vamos a hacer las cosas bien habla con Frank para que nos dé ese código para el libro y ya entendido, no de tonterías vamos vamos a ir mirando todo un poco el bosque parece tranquilo, no hay señal de vida de mis ciervos urbanización pan, igual no existe el sábado aquí comenzó mi pesadilla yo diría que en el faro, ¿no? está bien esta señal vale, no soy un genio, pero tiene que haber una explicación aquí está lo que buscaba flipos, pensando que estuve aquí con Chloe con una realidad paralela ya te digo una realidad muy rara por todos los lados las ballenas paradas dan mucha pena pero son tan majestuosas que no son pocas si nos ponemos a pensar, nos ponemos a mirar realmente no son pocas estoy mirando un poco parece que Frank ha ignorado mis consejos de bunicia no tiene gracia de todo en mí es lo que parece, ¿no? Vale, vale, yo simplemente revisando un poco todo, vale, vamos a ver lo que pasa. Aquí es donde Frank reflexiona sobre el significado de la vida, Juanes Diego. Tira la basura de vez en cuando al cerdo. Nada, vamos a hablar con él. Lo que pasa, hablemos. Anda, mía, zipizapis. Debiste haber venido sola. Es mi socia. Sí, claro, tu guardaespada. Venga, al grano. ¿Dónde está mi puta dinero? No, no tengo la pasta aún. Ah, ¿sí? ¿Por qué enviaste a un mensaje diciendo que sí? Quería decirlo en persona. Oh, me conmojo. En serio, ¿qué cogenes haces aquí? Solo queríamos hacerte unas preguntas. Lo tenéis bien puesto, la verdad. No. Joder, vale, vale. Pero no pienso pasar nada. Frank, no venimos a colocarnos. No, no tienes pinta. No como nuestra querida Chloe. ¿Qué buscan ser los Iwaso? Solo los nombres de alguno de tus clientes. Ah, solo eso. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? ¿Qué tal os doy la llave de mi caravana? Lo siento. Oye, Frank, siento molestarte, pero es importante. Sí, sí, todo es importante estos días, pero sé que no os estéis quedando conmigo. No hay tiempo para eso, Frank. Solo necesito un poco de información. Sí, claro, siempre empiezo con un poco de eso. Chloe lo sabe muy bien, ¿verdad? Venga, Frank, esta vez no se trata de mí. Sí, claro, ¿cómo no? Me estáis dando dolor de cabeza a las dos. No hay trato. Frank, no queremos bronca. Esto solo es importante que no estén movidas. Sí, claro que queréis bronca. ¿Un día después de apuntarme con una puta pistola? Lo siento, creo que es lo más absurdo que he hecho. Y mira que esta semana van unas cuantas. Venga, te creo. Pero no vuelvas a apuntar a alguien con un arma a menos que quieras matarlo. Aunque para mí, tú no matas ni a una mosca. Lo intento. Y nunca me habría apuntado un gatillo. Es solo que... Tío, estaba asustada, ¿vale? Me amenazaste con la navaja. Se nos fue la olla a todos. Ahora buen rollo, ¿vale? Bueno, ahora bien. Pero no puedo decir lo mismo de mi perro. ¿Cómo intentáis alguna gilipollas arrancar a la cabeza? No sería la primera vez. Hemos venido para hablar. No quiero meterme con tu perro. Joder, no tendrías tiempo. ¿Te gustan los perros? Claro, he oído hasta que rescataste un grupo de perros de pelea. Qué pasada. No, solo lo hice lo correcto. No soportaba ver cómo trataban como esclavos a los pobres animales. Y fue como adapté a Ponky. Qué guay, Frank. Tu perro tiene que suerte haberse cruzado contigo. ¿Podemos centrarnos en rescatar a Rachel? Rachel, ¿por eso estáis aquí? Sí, Fran. Estamos muy cerca de encontrarla. No necesitamos toda la ayuda que podemos conseguir, sobre todo la tuya. Chloe y tú conocéis a Rachel como nueva, y yo puedo ayudarla. Esto os queda grande. ¿Por qué os vais a jugar a vuestro escondite? Pulsera. Viene la pulsera de Rachel. Es evidente que sabe más de lo que cuenta. Te se embucha. No vengas a mi casa a decirme qué tengo que hacer, ¿entendido? Joder, no tienes un problema. No me fío ni un pelo de ti. No hago de mí. No tenemos mucho tiempo, Frank. Rachel te necesita. Es demasiado tarde. Se ha ido. Ni siquiera la conoces. Como tú, yo que la quería imbécil. Y ella a mí. Lo sé. Chloe, no tienes ni una puta idea. Eres parte de su problema. Siempre intentas alejarla de mí. Siempre. Calma, Frank. Vamos a hablar. Nunca me digas qué tengo que hacer. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Que puta! Bueno, vamos a pasar para atrás. Un poco de montaje. Todas las ganancias. Un minuto. ¡iddéjame! A ver, he hecho yo algo mal, ¿vale? Vale. 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 Vale.